Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla del 3 como cada sábado. Qué lindo estar aquí, que vos estés del otro lado haciéndonos, compañía, haciéndonos el aguante y armando este fin de semana. Fin de semana que se viene con todo, con mucha actividad aquí en nuestra ciudad, con mucha actividad la que ocurrió durante toda esta semana, pensando ya ahora en las vacaciones de invierno. Hoy les vamos a dedicar un poquito el programa a nuestros pequeños, vamos a ir buscando algunas opciones, algunas alternativas para tener en cuenta a partir de la próxima semana. Pero hoy le dedicamos especialmente este programa a nuestros queridos locutores, al nuestro, al que está aquí con nosotros, sábado a sábado, que le pone la voz a Top TV. Ángel La Fata, feliz día que tenemos para hoy. Recibimos el mes de julio y nos preparamos para las vacaciones de invierno. Hoy en Top TV, el soñando volvió a Rosario y nosotros te mostramos toda la intimidad del programa que despierta emociones en la pantalla del 3. La Asociación de Industriales Metalúrgicos está de festejo. Rosario Ortega, después de acompañar a Charly, volvió para presentar su nuevo disco. Euroóptica agasajó a sus clientes con una función especial. Buenos modales, ellas se convirtieron en princesas de verdad. Ellos dejaron las rutinas y le pusieron calor a la noche. Bienvenidos a Top TV. Hay mucho, ¿eh? Para compartir con vos. Esto fue solo a modo de anticipo, así que, ¿cómo te digo cada sábado? Es momento de relajarnos, de ponernos cómodos y de empezar a disfrutar de este sábado aquí en la pantalla del 3. Y hablamos ahora del grupo, de un grupo de personas. Es la empresa que cuida a mi familia. ¿Todavía no cuidás a tu familia con mi grupo? ¿De qué estás esperando? ¿Hacés como yo? En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de un millón y medio de personas confían en nosotros. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Y tenemos la suerte de que muchas empresas, muchas instituciones tradicionales de nuestra ciudad nos inviten, precisamente, a compartir un momento de alegría. Como es el que celebraron los industriales metalúrgicos, 70 años están cumpliendo, pero dijeron, dejamos los fierros de lado, desacartonamos un poco la noche, dejamos la problemática y todo lo que tiene que ver con la industria para pasar un gran momento, una gran fiesta en City Center Rosario. Gran fiesta de los metalúrgicos y nosotros estuvimos también ahí, no solamente hablando del trabajo, sino también del look, porque había chicas muy bien producidas. La verdad que es un honor a nosotros como presidente particularmente y como miembro del consejo, poder llegar a festejar 70 años de una entidad tan importante como es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, acá en Rosario. La nuestra es una entidad que ha tenido una continuidad en la gremial empresaria, defendiendo los intereses de la industria metalúrgica, fomentando el desarrollo industrial del país y la verdad que era un acontecimiento como para poder festejarlo como se merece. Nos ha tocado una década de volver a reinventar la industria, hubo un desarrollo evidentemente importante y el desafío ahora es poder darle continuidad a este desarrollo. No es fácil eso, se tienen que conjugar muchas cosas, tienen que generarse las políticas adecuadas para eso, pero bueno, uno de los objetivos de nuestra entidad es justamente tratar de fomentar la generación de políticas que permitan a la industria tener sustentabilidad. Tenemos muchos colegas que van a compartir la noche con nosotros, muchas entidades amigas, la verdad que va a ser una linda noche para divertirse y que se hagan las 6 de la mañana. Yo creo que vamos a terminar un buen año y vamos a seguir creciendo. Fundamentalmente atraer el saludo y acompañar a una institución que siempre tiene un fuerte compromiso con el municipio y con la ciudad en su conjunto. Desde 70 años uno se cumple todos los días, trabajo hecho con perseverancia y mucho esfuerzo. Un verdadero gusto estar compartiendo este momento con la gente de AIN en estos 70 jóvenes años. Hoy dejamos los fierros y nos dedicamos a festejar. Desde AINRA joven le damos todo el apoyo, queremos seguir para adelante y que sean 70 más. Se están preocupando mucho por estar con las empresas, por acompañar a las empresas. ¿Qué es lo que tiene de bueno todas estas fiestas? Hacer relaciones, charlas un poco. Se está pasando un lindo momento. ¿Qué look elegimos para esta noche? Bueno, elegimos un vestido rojo que tiene un poco de gas, no sé cómo decirlo. Y simple, elegante. Rojo y negro, esa fuera combinación. Así es, así es. Un vestidito verde, cosa de resaltar el blanco del invierno. ¿También va a llamar bien la atención esta noche? Totalmente, así es. Sumamente sobrio. ¿El negro no falla? No, por supuesto, claro que no. El negro siempre en una fiesta va perfecto. Un pantalón negro que siempre viene bien y una blusa de seda. Siendo hombre yo veo que es más simple. Uno se pone un traje, una camisa. Pone las chicas y hicieron un trabajo importante ya. ¿Cómo están las chicas? ¿Estamos mirando un poco tu compañera? Están todas muy lindas, la verdad, sí, sí. ¿A todas le damos el ok? Sí, a la gran mayoría le damos el ok. El negro un vestidito así de un hombro como se está usando, unas medias, medias como de encaje y un detalle de brillo en el zapato para darle un poquito al look. Con el negro siempre nos aseguramos de estar elegantes, ¿no? Todas las fiestas ameritan producción. Así como me ves. Bien, para nada sencillita te digo. ¿Te gusta? Es hermoso. Bueno, malo. La combinación tardamos mucho y ya lo teníamos elegido. Muy rápido. ¿Por rápido? Hoy sí, hoy la verdad que cumplió, hoy cumplió. ¿Cuándo se cambió y se preparó? 25 minutos. Yo estaba durmiendo 15 minutos antes, me levanté, me bañé y vine. Estaba cuando te falta en 10 minutos que yo me levanto. Y decía una de las chicas por allí, ¿eh? Hay que producirse siempre para una fiesta. Y en la ciudad de Rosario que la agenda empieza a cargarse de invitaciones y de este tipo de encuentros, de escenas, bueno, está bueno también que las chicas se produzcan y dejar un poquito de lado de la oficina y todo lo que tiene que ver con el trabajo y disfrutar, celebrar en este caso los 70 años de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Un placer como siempre poder acompañarlos a todos y poder compartir con los que están del otro lado también este gran momento que han pasado. Es un programa cultural, es un programa federal. Es un formato único que no se parece a ningún otro. Nunca pensamos que había tanta cantidad de gente talentosa, increíble por todo el país. El ganador de esta noche, Rosario, corte, dale. Ya llega toda la intimidad del soñando por cantar. Comienza a definirse el certamen que emocionó a todo el país. Un, dos, tres, dale. Explota el City Center de Rosario. Aquí estamos haciendo la final del soñando por cantar. Grupo Asegurador La Segunda. Con más de mil agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Grupo Asegurador La Segunda.